Me da ideas como estas, porque resulta que un bombero es acusado de incendiar dos casas porque estaba aburrido. No, jodas. Allá en Estados Unidos. No había trabajo y dijo, bueno, vamos a incendiar alguna vaina para ir a pagar eso. Sí, señor. Resulta que este hombre incendió dos casitas, dos casitas, y cuando lo pillaron se dieron cuenta, este era un bombero voluntario. Y cuando lo pillaron se dieron cuenta que había sido responsable no solamente haber incendiado esas dos casitas en un estado allá en los Estados Unidos, sino que también ya tenía otros cargos por daños criminales y fue enviado a la cárcel del condado, donde él se encontraba, para pagar una fianza de 200 mil dólares. O sea, esto difícilmente lo va a poder pagar. Sí, pero cómo va a incendiar una casa. Un pirómano. Eso no es un pirómano, sino un pirómano. Un pirómano. Un pirómano, un pirómano. Pero, ¿saben? Una cosa que estaba analizando un poco esta noticia y viendo algunas otras cositas que han pasado con estos temas relacionados con los incendios. Y los bomberos en Estados Unidos resulta que es algo muy particular. Ya hay muchos casos, aproximadamente 100 casos en estos últimos años en Estados Unidos, donde los bomberos están en la cárcel precisamente por provocar incendios. Pero, Chile, no por apagar. ¿Es que era la comisión que se iba a decir, sea que les pagan por cada incendio que apagan? No, es porque les apasiona su... Yo también pensé eso, Cami. Les apasiona su trabajo, les gusta el trabajo, pero como no tienen nada que hacer, entonces ellos provocan estos accidentes precisamente para tener algo que hacer. Pero en este caso, como usted era un bombero voluntario, seguramente no tenía la capacitación, no tenía el entrenamiento y tampoco todas esas cosas que al final lo hacen un profesional. Por ejemplo, la ética, los valores, los principios. Entonces, por eso arrancan a hacer lo que se me ocurre. Yo tenía un amigo que era pirómano y yo le pregunté en estos días, le dije, ¿usted siguió siendo pirómano? Dijo, no, yo ya que me desatapa.